Hola amigos, soy Armando Villarreal, estamos iniciando este mes de junio, primero de junio 2016, con un invitado que es poeta, tiene la flor de piel, la lírica, desde los 12 años tiene ese gusto por la música, ganó un concurso de pesía hace ya un par de años atrás, en el 2013 ya se lanza como cantante profesional y bueno, lanza su primer sencillo, Quisiera, pero bueno, más que quisiera, yo presento ante ustedes al buen Daniel Álvarez, mejor conocido como Daniel Álvarez, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy contento de poder estar aquí. Excelente, Daniel, a ver Daniel, a ver, platícanos, creciste en la época, o bueno, creciste en la época de 99, en donde la época era Slim Shady, Eminem, estaba muy fuerte, 50 Cent, obviamente Snoop Dogg, pero en sí, ¿cómo te dio el gusto? Primero por la poesía y después bueno, obviamente por tu género al cual perteneces y vas desarrollando en tu carrera, me gustaría vas a ver cuál es el origen de todo esto. Sí, pues fíjate, yo tenía como la edad de 6 años cuando me empecé a interesar por este género que es el reggaetón, desde chiquito, pues mi hermano, mi papá escuchaban ese tipo de música, ¿no? Especí con, con Daddy Yankee, con un hombre, y pues me fui metiendo un poquito más por ese género, que me gustó muchísimo y pues ahora es el género que yo interpreto y trato, y yo siento que me queda más a mí por mi edad y todo eso. Ahora, de acuerdo, mencionaste Daddy Yankee y Mamá, que son clásicos realmente de este género en particular, pero yo quiero saber, o sea, siendo mexicano, ¿cómo ves que poco a poco se va abriendo las puertas para el artista mexicano y que desarrolle el reggaetón? O sea, ves oportunidades, o sea, has visto cambios, mayor apertura, ¿cómo has visto el panorama para el artista mexicano que interpreta el reggaetón? Pues, lo siento de acuerdo es muy, muy exigente para este tipo de música, y pues la verdad es que, pues, llegar a los puertorriqueños en Madrid para esta música. Y después llegando a Colombia, también traje un concepto muy bueno, pero yo el concepto que traigo, gente lo ha aceptado muy bien, y pues les doy muchas gracias, ¿no? Que han aceptado muy bien mi propuesta que yo traigo, que pues es basado en el reggaetón. Claro, claro, y de hecho, yo creo que el reggaetón es un ritmo alegre, es un ritmo que contagia, a final de cuentas, hay siempre personas que, o me he topado en la calle y dicen, no me gusta el reggaetón, y vas a la fiesta y escuchan el reggaetón, entonces son los típicos contradictorios, o yo nunca, nunca voy a escuchar reggaetón, y son los primeros que escuchan, ¿no? Es contrastante, me imagino que te ha pasado. Sí, 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 me ha pasado, pero, pues así como tú dices, ahora en cualquier fiesta que vas, en cualquier lugar, ahora en todos los lugares que antes no era tanto, así que, que por ejemplo, iba a una fiesta y ponía más electro y así, ese tipo de música, pero o sea, sí, bueno, hay muchísimas reggaetón. Sí, yo creo que, y estarás de acuerdo con esto, Dani, o sea, en su momento hace 10 años y cuando comenzó y dio fuerza, pero hubo un momento de quiebre donde el reggaetón aparentemente se detuvo, como el tiempo, y luego hasta estos tiempos se retoma un poquito más con mayor fuerza, con mayor creatividad, por así decirlo, y obviamente insistimos, eres parte de este género, de este movimiento, pero ¿quién crees que sea actualmente el mayor exponente del reggaetón? O sea, ¿los colombianos o los puertorriqueños? O sea, ¿a quién realmente domina a nivel mundial este género, a tu parecer? Es que hay gente muy fuerte que también en todos lados, y ya, que en Colombia retó su carrera, tiene mucha gente, pues sobresaló muchísimo, y pues yo creo que es de las preguntas más fuertes del género, para mí. Sí, no, no, por supuesto. Ahora, ¿qué opinión te merece J Balvin, por ejemplo? Que, digo, a final de cuentas, ha tenido un despegue impresionante, y ahora ya le vemos de coach, ya asesorando a nuevas generaciones, pero, ¿realmente crees que tenga, pero cuánto tiempo más crees que le quede de carrera, o obviamente que se mantenga vigente? Porque, sí, sabemos que ya aquí sigue en la industria, pero ya no es la misma fuerza de años anteriores, entonces, ¿tú crees que sea efímero ese dominio J Balvin? Sí, yo creo que sí, solamente es como va, y yo creo que si le echa ganas y sí, pues va a seguir dando fruto, y todo el trabajo que está haciendo, y toda la música que está saliendo, que la verdad está muy bueno, su concepto que trae, y la gente, pues, está muy bien, así que, pues yo siento que sí, seguirá adelante. Ahora, sé que estás promocionando un nuevo tema que se llama Las Horas, y además, que eres, eres, obviamente, autor, escribes tus canciones, produces también las canciones, yo creo que, en algún momento, y obviamente en tu carrera, que ya estás iniciando, ya estás en la industria, ¿pretenderías descubrir un nuevo talento si se te da la opción, o sea, de ser tú el exponente del reguetón mexicano, y que se convierta en ese descubrir de talentos? ¿No te desagrada la idea? No, pues, claro, obviamente es ese. Bueno. Se cortó. Se cortó, ¿en qué nos quedamos? Dani. A ver, aquí te lo cojo. Ah, perfecto. Sí, como te estaba diciendo, y la traducción que me hiciste, pues no, la verdad no me molestaría, a mí me gustaría mucho que llegara alguien y me dijera, oye, es que me gustó esta letra que tú tienes, y la verdad, pues quizá, pues no sé, hacer yo algo nuevo, un filmo nuevo, sí me gustaría, la verdad, sí, sí apoyaría en eso. Sí, yo creo que, y hay que estar siempre con esa apertura, ¿no? A final de cuentas, cuando un artista ya se consolida, ya vivió todo lo que tenía que vivir para llegar al éxito, estar en la cima, pues yo creo que es algo importante de volverle algo de lo que ya se vivió, ¿no? en su momento, cuando iniciaste tu carrera profesional. Ahora, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué viene para Dani Álvarez? O sea, ¿cuántos alumnos también de coach o simplemente esparciéndonos? ¿Tus presentaciones? ¿Qué viene para ti en este futuro? ¿Cuándo vas a venir a Monterrey, por cierto? Sí, pues, estamos trabajando, estamos trabajando en nueva producción, primero Dios, si Dios quiere, la sacamos este año, y venimos con un nuevo sencillo, el sencillo se llama Quiero Tenerte, que tenemos el 5 de junio, se estrena el video oficial, para que no se lo pierdan, y pues tenemos muchísimas sorpresas, ya que estamos en lo de un reality show que me entiendes, ok, pero de acuerdo. Dani, simplemente, ¿cuáles son tus redes sociales? Esa es la pregunta, para que la compartas con la gente, y obviamente te sigan, te escriban, y que no tengan miedo en contactarte las nuevas generaciones que realmente les lata esta idea del reggaetón, pues se acerquen contigo. Sí, pues, antes de nada, muchas gracias a ti, y pues a toda esa gente que siempre ha estado, hay que apoyar el momento desde que empecé mi carrera, y mis redes sociales son, me pueden encontrar en Facebook, como Dani, Instagram, y Twitter, me pueden encontrar como Arrojo Daniel, y quiero decirle a toda mi gente, entonces hay que apoyar. De acuerdo, Dani, bueno, muchas gracias, de verdad, y nos despedimos en esta primera, primera emisión de Entre Líneas, de junio de 2016, soy Armando Villarreal, y me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Armando23, y de suscribirse al canal Armando23. Muchas gracias.